Y algo que ayer fue muy cerrado por todos. De hecho, el acuerdo de los casi 150 votos, 150 votos contra el quinerismo, ¿no? Qué raro. Salió boleta única de papel, ya como la tenía senado, ahora diputado. Y se va a aplicar, por suerte, desde la próxima elección. Había dudas y se iba a patear para él. No, ya está, ya es ley. Faltará que lo promueve el Ejecutivo y se arreglamente. Bueno, una jurisdicción que ha vivido todas las trampas posibles en materia de papeleta a lo largo de la historia, sobre todo del peronismo, con toda su variante, es la matanza. Porque en la matanza hay un alto porcentaje del voto provincial, un alto porcentaje del voto nacional, en una jurisdicción que es casi una provincia. De hecho, ahora mismo, el mismo que hicieron, para mí se está mordiendo su mano. Quiere dividir la matanza. Yo ahí creo que, como es tan inútil, creo que puede llegar, como dijo, bueno, quien ahora está en terapia intensiva, ¿no? Barrio Nuevo. Una vez definió a Kicilloc, es un pelotudo caro, dijo. Ahora quiere dividir la matanza, con lo cual creo que se va a pegar un tiro en el pie. Pero bueno, vamos a hablar con un hombre de la matanza de siempre, que además trabaja como en la matanza, y vive en la matanza, y es de la matanza, que es Lalo Creus, es legislador y es candidato a intendente por la oposición, con enorme cantidad de votos, pero por estas alquimias, no es el intendente de la matanza, y sí es el corrupto déspota de Espinosa. Lalo, bienvenido, buenos días. Nacho Rivirol saluda desde Ecomedio. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, recordaba lo de Barrio Nuevo, por decirte que está en terapia intensiva, cuando lo definió a Kicillof, ¿no? Pero bueno, alguien es del otro costal. Contanos cómo recibiste lo de ayer de boleta única. Con emoción, porque lo venimos hablando hace mucho tiempo, y tal como lo decías vos, tal vez la matanza está en el podio de los lugares que más sufre el fraude electoral, que tiene un montón de caras. El robo de votos, el robo de boletas, el copamiento de las escuelas, el amedretamiento de los fiscales, el uso del aparato municipal y los recursos públicos para inclinar una jornada electoral, dominar, someter a los fiscales, a las escuelas, a los veedores, a los votantes. Bueno, todo ese sistema mafioso que siempre estamos denunciando en cada elección, ¿no? La boleta única es un paso gigante, gigante, un salto cualitativo de mejora de la calidad institucional, de la calidad democrática, porque pone a todos los candidatos con plata o sin plata en el mismo escalón, en la misma boleta, de hecho, físicamente, y la gente tiene que elegir entre uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí nadie va a correr riesgo que le hagan picardías. Es, es, es hasta el momento un avance espectacular para el voto nacional, para elegir dirigentes, representantes nacionales. Hay que insistir para que el, el fraude no se realice a niveles provinciales, en las candidaturas provinciales o municipales, ¿no? Que es donde están los cimientos de la corrupción, del fraude. Claro, por lo que sabes, ¿no? Hablarnos de características sobresalientes de la boleta única de papel, ¿sí? Ojalá que lo acompañe Ficha Limpia, que también parece que está bastante avanzado, sería un combo perfecto, pero hablarnos de las bondades, por ejemplo, quién las edita, quién las financia, quién las repara, qué garantías hay, cómo se arma la lista, si vos podés armar, si viene prearmada, si en tanto los nombres son una parte, lo que vos te parezca oportuno, ¿yo sabés lo que dije hoy? Ya van a aparecer los laboratorios, los alquimitas del peronismo en general, del quinerismo en particular, los varones del conurbano y los feudales provinciales a buscarle la trampa, ya sabemos que eso lo van a hacer, pero mientras tanto, hablame de las bondades de la boleta única de papel, por lo que vos sepas. Ya, en primer lugar, lo que te decía hace un ratito, tener listas de un metro veinte que tienen un montón de nombres, de cuerpos que nadie conoce, ni siquiera quiere conocer, donde cuando entras a un cuarto oscuro, las primeras son las que tienen el poder, los punteros, ahí adentro, y los que no tienen fiscales o están en el fondo, perdidas en el cuarto oscuro, o no están directamente, están en un tacho, que depende de que la justicia electoral, que la maneja siempre el oficialismo, las mande con el correo y nunca llegan, bueno, esto equivale, equipara, nivela las posibilidades. La boleta es una hoja única de papel, la imprime el Estado, como la imprime en los partidos políticos, el Estado garantiza que esté en las mesas de votación, el presidente de mesa y los fiscales acreditan tu identidad y te entregan una boleta única, vos entras al cuarto oscuro y señalás con una cruz a cuál de los candidatos querés para cada categoría. Eso lo pones en el sobre, igual que las boletas hasta el día de hoy, y eso va dentro de la urna. Eso implica que el gasto multimillonario que hace el Estado en las boletas que manda con la justicia electoral o en las boletas que les entrega a los partidos registrados, se termina, incluido todos esos partidos registrados que son fantasmas que se crean para recibir los subsidios para imprimir boletas que no se imprimen y es un curro multimillonario. Eso se terminó. Eso está re bueno. Por otro lado, tenés que poner igualmente un fiscal tuyo, pero ya no es lo mismo porque no pueden robarse tu boleta. Si robo boletas, robo la boleta de todos. Exacto. Entonces, tenés que tener un fiscal tuyo para el recuento de votos, sin duda. Tenés que tener un fiscal tuyo por las dudas, y que generalmente es el mismo, para supervisar que estén las boletas, pero tal vez con fiscales generales que están autorizados a recorrer toda la mesa durante todo el día, vos puedas asegurarte que el comicio funcione bien. Claro, porque nadie va a poder robar porque va a estar el fiscal. Ojo, no robé, no hagas nada porque está mi voto ahí. Cuidado. Claro, viste, en la Matanza, por ejemplo, hasta el 2015, en algunas mesas solamente estaba el fiscal del kirchnerismo. Sí. Sí, por ahí había algún radical con suerte o algún, claro, o algún muchacho de juntos cuando se ponía el empeño. Te podías encontrar que en la mitad de la Matanza no había un fiscal por mesa de nadie, salvo del peronismo. Al 2019 eso fue cambiando y a la última elección fue cambiando mucho más. Teníamos la misma cantidad de fiscales y la misma cantidad de fiscales generales que el oficialismo que pone todo el aparato público con los dineros de todos, ¿no? Pero espera, bueno, fáticamente promulgar y reglamentar. Pero te hago un paréntesis. Se va a ver la provincia porque ahora estamos pendientes del famoso P caro, ¿no? Del P caro. Ahí queda un riesgo muy grande que la gente tiene que conocer que es el siguiente. Si Kicillof no se adhiere a la boleta única de papel al igual que cualquier otro gobernador que no se adhiera ese día hay dos elecciones el mismo día. La elección nacional con la boleta única de papel y una segunda elección con una lista sábana para diputados, senadores y concejales provinciales o municipales. Ahí sigue estando el riesgo del fraude que se afanen ya no se van a poder afanar los votos nacionales pero puede seguir estando el riesgo de que se afanen los votos provinciales y municipales. Entonces hay que hacer fuerza para que la provincia se adhiera a esto y si no hay que prepararse igual que el año pasado para defenderse del fraude pero ya no del fraude nacional sino del fraude provincial o municipal. Esperá, te interrumpo Lalo Creus el líder de la oposición en La Matanza. Lalo pero ahí eso tiene corregime tiene que pasar por la legislatura de Valencia que no la domina Kicillof no sería raro que el radicalismo la coalición cívica PRO y otros partidos que acompañaron boleta única no lo acompañen en la provincia de Buenos Aires corregime o no. No, no claramente y de hecho ya empezó esa discusión los proyectos para adherirse a la ley de boleta única ya están en las cámaras y bueno hay que hay que hacer fuerza hay que hacer fuerza como como esta ley que finalmente se votó y llevó más de 10 años ¿no? cuando estaba cajoneada y está cajoneado ficha limpia y está cajoneado extinción de dominio como vos te digo si sale eso se terminan muchísimos curros y un gasto enorme para la justicia que tiene aviones incautados de los narcos autos lanchas y no la puede realizar porque no se extingue el dominio sigue siendo los delincuentes narcotraficantes bandas de ladrones y no la puede ejecutar no lo puede de disponer ayer se votó una ley más muy importante Nacho muy muy importante de mucho impacto todavía no no se la dimensiona en cuanto a la seguridad ayer se votó con media sanción la ley antimafia que propuso Patricia Bullrich la ley antimafia pasa que claro le estás escupiendo el asado ahí ¿cómo? ahí le estás escupiendo el asado ley antimafia justito claro claro entonces la boleta única de papel es la ley antimafia electoral sí y al mismo tiempo se vota una ley que fortalece el trabajo contra las bandas criminales que es la ley antimafia que establece que a toda la banda que fue partícipe de un delito se le va a aplicar la misma pena que aquel que lleve la mayor pena ¿me explico? en general a uno se le aplica una pena otro otra otro otra entonces tenés una parte de la banda que en muchos casos queda libre por haber estado esperando el juicio detenido porque cumplió la reducción de pena lo que sea en este caso en este caso en este caso el jefe de la banda se lleva 25 años hasta el último de la banda se lleva 25 años eso es un gran paso porque en muchos casos y sobre todo en el conurbano y en Rosario las bandas criminales de la droga o del automotor están asesinando gente a lo loco terrible y la pena por asesinato le cabe solo al gatillero y el resto de la banda sale con penas menores esto ya es ley o resta alguna sanción media sanción de diputado y ahora la tiene que aprobar el senado esperemos que ahí no empiecen con la de siempre y la última contanos frente a esto ya se decía exige un gran compromiso y altura de la oposición pues sabemos que elismo votó en contra y van a hacer todo lo posible por embarrarlo entonces como se aplica en la próxima elección legislativa de medio término ¿qué debe hacer la oposición para aprovechar semejante oportunidad histórica de tener finalmente boleta única de papel? Bueno algo de lo que se está haciendo ayer por ejemplo en Casa de Gobierno se anunció la fusión entre los bloques del PRO que lidera Patricia Bullrich y los bloques de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de diputados y de senadores y eso hay que ir bajándolo eso hay que ir bajándolo además de lo legislativo hay que ir bajándolo a cada municipio tiene que avanzar rápido una coordinación para empezar una relación una construcción de amistad cívica de convivencia política para que el año que viene estemos todos unidos aprovechando esa oportunidad y el otro tema Nacho sería un golazo que finalmente el gobierno también avance y podamos eliminar las PASO que es otro gastadero de guita que genera que gente que no hay de un partido vote sobre los candidatos del otro partido y que no tiene ningún sentido a la realidad política de hoy entonces eliminando las internas que dividen limitamos las debilidades políticas de quienes quieran competir por competir y arrastrando a la división en territorio donde la unidad ya nos hubiera dado la posibilidad de sacar a estos mafiosos tanto en la provincia como en los municipios Lalo ¿sabés cuándo podría ir esto de las PASO si hay voluntad o no para hacer para avanzar? Está también en la cámara o sea hay que esperarlo para las próximas sesiones antes del fin de año Bien bien y por último ahí sabemos que está Spinoz está Kicillof que está buscando su alquimia sigue perdiendo inversión ayer PAE anunció que el barco regasificador un gigante noruego 300 metros de lora también barrio negro con lo cual el muchacho sigue en eso pero pero cómo está el ágil Spinoza y porque hay que estar prevenido ¿no? No por supuesto hay que estar prevenido ya los dimos por muertos un montón de veces desde por lo menos desde el 2007 y ellos resurgen y generalmente resurgen por errores no forzados de la misma oposición de nosotros errores al gobernar o errores al armar la propuesta electoral nos ha costado muy caro pero ellos hoy nuevamente están escupiendo sangre les entraron todas las piñas a Spinoza esta semana le entraron tres piñas muy fuertes muy muy fuertes de distinto de distinto tenor ¿no? por un lado en la justicia él sigue procesado y va derecho a un juicio oral que no pudo evitar apeló inventó que esta chica era una infiltrada que yo era el autor intelectual de un plan político y que utilicé a esta chica para hacerle daño una estupidez gigante que la justicia le rechazó después intentó hacerla pasar por psiquiátrica por loca le hicieron dos pericias a ella y la pasó muy bien hace poco pidió una tercer pericia se la rechazaron intentó recusar al fiscal y se lo rechazaron y por último termina recibiendo la orden de que el que se tiene que someter a una pericia psicológica y psiquiátrica es él y para colmo cuando se entera de esa noticia también se entera que Cristina Kiner va a aflorearse con un cura ahí de la matanza esas cosas armadas como dices no hubiera tenido ninguna en el desastre de pobreza de indigencia de narco de abandono habla como si viviera un plato volador tiene un nivel de pérdida de contacto con la realidad que es asombroso bueno son profesionales de la mentira y no se le puede pedir otra cosa porque otra cosa sería que se entreguen a la justicia me parece que ellos tienen que seguir mintiendo es el rol de la inmoralidad que ellos practican en su esencia y nosotros tenemos que seguir empujando porque como te digo hay un desgaste hay una ola que empezó el año pasado que fue sorpresiva que fue contundente que es que la gente decidió una especie de que se vayan todos todos los de la casta incluso con la posibilidad de que se pudra todo decidió darle el voto al presidente Milley no se pudrió nada y a pesar de todo lo que ellos intentaron desestabilizar el presidente Milley avanza y avanza y avanza en absoluta minoría pero avanza porque tiene la mayoría de la gente han intentado decirle ya basta 500.000 veces y ya estamos a un punto donde nadie cree que este gobierno se vaya a ir antes de terminar su mandato y al contrario las expectativas y las discusiones son si avanza si la economía reacciona ya o reacciona más tarde pero todo el mundo sabe que la economía va a reaccionar la gente también eso le da expédito la gente sigue bancando y esto intentan agitarlo tirarle la gente en contra y no tienen gente para movilizar ya no pueden arrear a la gente por los planes los sindicalistas convocan un paro y al rato lo levantan o lo hacen al mediodía entonces la debilidad de ellos es una gran oportunidad para que la ola de libertad que se sobe a nivel nacional vaya al conurbano que está intacta las mafias ahí están acobachadas hay que hay que erradicar eso viste hay que el dengue populista está intacto hay que hay que descacharrar el conurbano muy bueno este último descacharrear el conurbano muy bueno desagrizar como digo un fuerte abrazo un paso más importante ojalá salga también extinción y ficha única y ficha limpia y bueno son pasos importantes mientras ya hay algunos sectores que muestran indicios claros de la activación se está cada vez más cerca de desarmar el CEPO que es la bomba electrónica desincerar las últimas variables para el subsidio atraptó este desastre que armaron y arrancar aunque ya hay sectores que arrancaron y la gente como yo te pregunto siempre banca porque mirá no hay piquetes hoy movilizan y se van a pegar a los subsidios porque no pueden convocar ellos y banca y la gente banca algo ve que otros que muchos dirigentes no ven exactamente el kirchnerismo parece parece colado en fiesta ajena viste agita agita el tema de educación que le importa tres carajos la educación argentina la destruyeron ellos en 20 años tenemos datos vergonzantes por donde se lo mire y se meten entre los estudiantes universitarios porque ellos solo no podrían convocar ya un acto masivo ni una protesta masiva bajo ninguna circunstancia entonces el payaso cínico de Espinosa que tiene a las escuelas de la matanza cerradas en invierno por falta de gas o cerradas en verano por falta de ventiladores está ahí metido entre los estudiantes porque solito no puede ni siquiera caminar su municipio lo mismo para Kicillof y para todos esos personajes que hoy se van a meter entre los estudiantes universitarios que con justa con justa razón ellos tienen su opinión merecen hacer sus protestas defender lo que creen que es justo ellos se vuelven a colar pero lo que esconde de todo eso es la debilidad de que ellos ya no pueden hacer una fiesta ellos se tienen que colar en la fiesta de otro porque donde los ven los marginan me explico Kicillof pasaría vergüenza si sale a la calle a recorrer como simulaba hacer en campaña con su autito bueno Graboi volvió después de contarse con el papa de la pimienta y en el Seiza casi los bajan claro exactamente entonces yo creo que hay que contener la bronca la ira y canalizarla porque el camino del voto dio resultado el año pasado y con la boleta única del camino del voto va a ser más útil todavía y si los dirigentes no comenten equivocaciones y y entienden el error del año pasado y vamos todos unidos me parece que empezamos a a a golpearles es el rancho la guarida en el conurbano la última creo que es vecino tuyo no de día ayer en un video creo que es de la matanza creo que es pro iraní llamó a entre noviembre y diciembre incendiar todo para que se vaya que 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 simpático el muchacho no bueno pero se le cagan de risa hasta los propios no porque no son personajes marginales que no sé ese tipo de cosas debe tener en su lógica alguna utilidad pero la verdad que es un es un perro ladrándole a la luna no le da pelota a nadie ni en la matanza ni en la matanza ni afuera de la matanza Lalo como siempre con un paso más hay hay mucho para hacer un fuerte abrazo y siempre las órdenes gracias Nacho buen día gracias Lalo Creus desde la matanza conversando con nosotros